La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desalojaron rondas para poder defender Málaga Y miraron y aparecieron por aquí una avanzadilla con mil caballeros Al mando de Don Rodrigo Ponce León Cercaron toda esta zona tomando los caminos Después llegó Don Francisco Ramírez de Madrid Ese es el artillero colocando las bombardas artillería pesada apuntando para acá Y después llegó el rey para que nadie pudiese intervenir intentando salvar a Ronda Ronda estaba sentenciada Al momento las bombardas se van a hacer oír No antes sin haber descubierto por aquí Se metieron por aquí una galería secreta La galería secreta servía para abastecer de agua a la ciudad Así que Don Rodrigo Ponce León con un señor de arcos, Juan de Armario Y un ciento se introducen por aquí para intentar tomar la galería Y meterse por aquí, hacia la ciudad Ocurre que hay un gran combate Y muere en la galería Don Juan de Armario Don Francisco Ramírez de Madrid utiliza por primera vez Bombas incendiarias Y imaginarse los trenos aquí sonando Y Ronda ardiendo La poca agua que quedaba La utilizaron para apagar el fuego Y al momento Jamed El Segri Pide la rendición Estas son las antiguas murallas Que protegían Ronda Como podéis ver Todavía se pueden observar No es solamente erosión Podéis observar los daños de las bombardas Que ocasionó Don Francisco Ramírez de Madrid El artillero Y poco después La ciudad de Ronda Artía Estamos en una de las puertas de Ronda Y miramos la cámara Vais a ver La muralla La muralla tiene un grosor impresionante Pues tiene que tener como Cuatro o cinco metros de grosor aquí Y se ve que todo está Construido con piedra Argamasa Es una barbaridad Y se ve que todo está Y se ve que todo está Y se ve que todo está Enviad un heraldo Comunicándole la situación al rey Don Luis le responde Hay que tener cuidado Hay muchos cautivos cristianos dentro Y el rey no quiere una masacre Según mis informadores Habrá como unos 400 Pero no hay que preocuparse En estos momentos Solo hay 700 vecinos Y 1200 hombres de pelea Por las cuentas que les traen Necesitan que a nuestros hombres No les pase nada Lois Puertocarrero llama a un heraldo Heraldo Comunicad al rey Que la plaza está sitiada Que todo va bien Y no tenemos bajas Cuatro días después Llega el rey don Fernando Con el resto del ejército La impedimenta Y la artillería pesada Que se desparraman Por todos los campos Cercando aún más la ciudad Un caballero de arco De la tropa de Don Rodrigo Llamado Don Juan de Armario Irrumpe en la tienda de este Excelencia Hemos descubierto algo importante Los moros Se están abasteciendo de agua Por una mina secreta Que da al río Pues ya no es tan secreta Había oído algo Ya que utilizan como esclavos A nuestra gente Que son los que precisamente Suben el agua En sequías de pellejo de cabra Quizás podremos liberar a alguno Y entrar en ronda Por ahí Vayamos pues Cientos de hombres Se introducen por el Guadalivín En el famoso Tajo Río arriba Buscando la cueva Del rey moro Al llegar Sorprenden a algunos cristianos Acarreando al agua Y se meten en la cueva Luchando contra los moros El alboroto es fuerte Juan de Armario Lucha con toda su fuerza Como una fiera Pero un moro Le clava una lanza En el corazón Y este cae muerto Don Rodrigo Y unos soldados Recogen el cuerpo Mientras los moros Cierran una cancela Y huyen por la galería Don Rodrigo Apostaremos Una guardia aquí Debemos impedir Que los moros Se abastezcan de agua Luis Portocarrero Ya no podrán aguantar mucho Don Francisco Ramírez De Madrid Ha colocado Las bombardas Estará esperando A que lleguemos Para empezar A dispararla Aquí tenemos Un microclima Tremendo Imaginarse lo que es Entrar en primavera Con armaduras Por aquí Por este Riachuelo Sin saber lo que te vas a encontrar Y dispuesto al combate Allí al fondo Viniendo por arriba Está la mina secreta Del rey moro Arriba está el palacio De Hamet el Segri Y por ahí Intentaron colarse ¿Qué ocurre? Que la mina La defendieron muy bien Y dentro Pues muere Un caballero cristiano Que era Don Juan de Armario Entonces Don Rodrigo Decide Poner una estancia Para que no Vuelvan a abastecerse De agua ¿Quiénes eran Los que abastecían De agua A Ronda? Pues cautivos cristianos Con Con sequí Que son como Unos sacos De cuero Escalera arriba Cuando Don Rodrigo Toma posesiones Y acaban con el lago Pues ya sabéis Lo que ocurrió Llevemos a Don Juan A sitio seguro Se merece Un buen funeral Y después Haremos Añicos Ronda A no ser Que se rindan antes Suenan Los tronos De las bombardas Los muros Se caen abajo Soltando Una gran nube De polvo Y caliche Peor aún La ciudad Arde Por el fuego De alquitrán Que contienen Algunas bombardas Incendiarias La poca agua Que queda Es gastada En apagar Los fuegos Un moro Baja la bandera De la ciudad Eiza la blanca Las puertas De almocabar Se abren Y Hamed El Segri Sale Él solo A negociar La rendición Don Rodrigo Llega al galope De su caballo Abriéndose camino Entre las tropas Hamed El Segri Habla con él Señor La ciudad No puede aguantar más Deseo negociar La rendición Con el rey Fernando Don Rodrigo Ponce León Le responde Tengo poderes del rey Para negociar Y no negociaré Nada En tanto No se han entregado Todos los cautivos cristianos En cuanto si sea Tendré el permiso De nuestro rey Para que podáis Salir con vuestras Familias Y pertenencias Este es el Tajo De Ronda Aquí Se libró Una gran batalla Uno de los últimos Reductos Del reino de Granada Música 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 Música